Gracias por continuar con nosotros aquí en Cable Noticias y les contamos que hay nuevos detalles sobre la desaparición de la pequeña Sara Sofía Galván. Ahora las autoridades van a tener o tienen más bien el mapa del padrastro de la niña donde asegura lanzaron su cuerpo. La fiscalía reveló nuevas pruebas que podrían dar con el paraero de la menor Sara Galván. Nilsson Díaz, el padrastro de la niña, entregó a las autoridades un croquis hecho a mano del lugar exacto donde dejó el cuerpo. El manuscrito realizado por Nilsson Díaz resalta la ubicación que, según él, corresponde al lugar exacto donde abandonó el cadáver de la pequeña Sara Sofía. El dibujo fue realizado en la cárcel La Picota, en donde permanece recluido y detalla tres ubicaciones claves de la zona, comprendidas entre los barrios Clas Roma y Palenque, la localidad de Kennedy. La pieza indica no solo los puntos, sino la forma, colores y materiales de los elementos que usó para envolver en una cinta de color café el cadáver de la menor de edad. Estos elementos se suman a las nuevas declaraciones que deberá entregar a las autoridades desde la cárcel La Picota en un nuevo interrogatorio. Mientras tanto, siguen las labores de investigación y no existe una versión corroborable de su paradero, pues las explicaciones que desde entonces han dado Carolina Galván, la mamá de la pequeña, y Nilsson Díaz, su supuesto compañero sentimental, son contradictorias. ¿Dónde estará? Por eso, la búsqueda de la pequeña se va en dos direcciones, hallarla viva tras haber sido víctima de trata de personas o encontrarla sin vida luego de haber sido lanzada al río Tunjuelo. ¡Gracias!